Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Por primera vez en Santander de Quilichao se llevó a cabo el festival de natación, el cual lo realizó el Instituto Municipal para el Deporte. Decenas de niños participaron de esta disciplina y a tan corta edad ya se puede ver el talento con el que cuentan. En el Polideportio Municipal se realizó el primer festival de natación de una de las escuelas del Instituto Municipal para el Deporte. A este evento asistieron los niños que hacen parte de esta disciplina y pudieron demostrar sus avances en este deporte como lo es la natación. Nos encontramos con la participación de alrededor de 110 niños que van desde los 4 a los 13 años. Aquí contamos con la asistencia de los padres de familia, hay una buena organización. Esto los motiva cada día a estar más en competencias, a ir mucho mejor, entonces tienen responsabilidad. Los familiares que también asistieron para ver la participación de los menores ven el avance que ya tienen los infantes en esta disciplina y reconocen que con este tipo de actividades ayudan a que se ocupe el tiempo libre y así de esa forma alejar a los niños y niñas de los malos hábitos que hay en la sociedad. Veo este escenario como una necesidad para la niñez y juventud de Santander de Quilichao. Felicito a sus organizadores y pido que se siga apoyando este tipo de eventos en el cual al menor se le enseña a ser competitivo en forma positiva. Con este festival de natación, aparte de lograr que los niños y niñas ocupen su tiempo libre, también se está llevando a cabo una unión más estrecha entre padres de familia e hijos y así desde ese núcleo de familia se logran fortalecer los demás valores que hacen que los infantes se forjen como personas de bien. El objetivo principal de este festival de natación 2014 es fomentar la práctica del deporte de natación, fomentar la participación e integración entre padres de familia, la institución y los niños. Lograr en los niños una disciplina deportiva que a futuro les va a ayudar en su formación personal y profesional. Para ser la primera vez aquí en Santander me pareció muy bueno, muy bonito, me gusta mucho porque la profesora les exige y cuando hay disciplina hay orden y hay todo, a mí me gustó mucho.